Estamos en Medellín, con Naciones Unidas, organizamos un foro mundial de servicio público. Contamos con más de 800 visitantes de 93 países del mundo. Y han venido para que entre todos aprendamos y compartamos lecciones, buenas prácticas, casos de éxito, de innovación en el servicio público. Colombia ha sido reconocido como un país que ha avanzado muchísimo en este tema y los países han mostrado muchísimo interés en aprender de esas cosas que estamos haciendo en Colombia. Y aquí hicimos el lanzamiento del Centro de Innovación de Gobierno Electrónico. Es una iniciativa que estamos adelantando con Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que las entidades públicas, para que los servidores públicos, sean mucho más innovadores. Porque necesitamos nuevas formas de prestarle los servicios a los ciudadanos, de que la administración pública por dentro también sea mucho más eficiente. También formas de involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones del Estado, en la construcción de políticas públicas. O sea, todo esto lo que nos lleva es a un gobierno más abierto, que sea más transparente, más colaborativo y más participativo. El Centro de Innovación en Gobierno Electrónico que está montando Colombia con Naciones Unidas es pionero en la región de América Latina y el Caribe. Es el primer centro de innovación en gobierno electrónico que tenemos en toda la región. Con Naciones Unidas lo estamos estructurando para que no solamente le preste servicios a las entidades públicas de Colombia, sino a las entidades públicas de toda la región de América Latina y el Caribe y en un futuro a muchos países del mundo. Quiero contarles un ejemplo de cómo el Centro de Innovación está ayudando a resolver problemas que tiene el Estado pero que afectan a los ciudadanos. Es un problema que se le ha presentado a la unidad de víctimas. Recibe 3.251 derechos de petición diariamente. Recibe un poco más de 4.000 documentos contando esos derechos de petición diariamente, lo cual da 1.250.000 cartas que recibe al año. Este tipo de problemas con este nivel de complejidad no se pueden resolver con soluciones tradicionales. Necesitamos formas nuevas de resolver este tipo de problemáticas tan complejas y para ello es que existe el Centro de Innovación en Gobierno Electrónico.